Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al curso online gratuito el cuidado del ambiente la vía para la salvaguarda de los derechos humanos en este primer módulo hablaremos de cuáles son los riesgos que enfrenta el planeta tierra en la actualidad bien comencemos para que el desarrollo humano económico y social funcione debemos gozar de un ambiente sano porque pues porque todos y todas necesitamos de unos ecosistemas y de una biodiversidad sana ya que nuestra gobernanza y todos nuestros derechos humanos dependen de una buena y equilibrada relación con el planeta de esta forma entendemos el medio ambiente como los factores condiciones e influencias externas que afectan a un organismo o comunidad así como todo lo que los rodea ya sean elementos naturales o construidos por el hombre pero como todos sabemos lamentablemente nos encontramos en medio de una crisis ambiental sin precedentes y en gran medida se debe a los efectos antropogénicos es decir al impacto que provoca la actividad humana y nuestro estilo de vida sobre nuestros ecosistemas bien como también sabemos la humanidad ha alterado el planeta de formas perjudiciales hasta el punto de tener que hacer frente hoy a unos retos ambientales provocados precisamente por nuestros modelos insostenibles de producción que nunca antes habíamos experimentado para seguir perpetuando este modelo de producción actual de ropa de comida viviendas infraestructuras consumo de agua es necesaria una demanda de recursos naturales más alta que nunca e insostenible para la vida humana y la de nuestro planeta bien qué dice el ipcc al respecto es decir el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático pues señalan que la influencia humana sobre la crisis climáticas que atravesamos es inequívoca sin embargo no todas las sociedades contribuyen igual a esta crisis por ejemplo el 1% de la población más rica a nivel mundial emite más gases de efecto invernadero que el 50% de la población mundial más pobre es decir la contribución a la degradación ambiental es desproporcionadamente mayor en los países industrializados que en el resto del mundo bien antes de pasar a hablar sobre cuáles son las actividades provocadas por el ser humano que empeoran gravemente la salud planetaria veamos algunas lecciones que nos ha dejado la pandemia de la cob y 19 en primer lugar la pandemia provocó que los gobiernos dejasen de priorizar y desarrollar asuntos sobre medio ambiente ya que decidieron priorizar otros esto trajo consigo la deforestación ilegal la caza furtiva o el retraso en el desarrollo evaluación y revisión de políticas sobre cambio climático sin embargo data la pandemia también provocó una de sale desaceleración global que supuso como todos bien sabemos una reducción en el tráfico de coches una bajada de las emisiones de gases de efecto invernadero y por ende una mejora en la calidad del aire y una recuperación de especies y ecosistemas en todo el mundo en segundo lugar combatir esta pandemia también nos ha evidenciado que las personas han tomado un grado muy elevado de concienciación al respecto lo que nos demuestra que las campañas de sensibilización y comunicación son efectivas a la hora de frenar una problemática que nos incluye a todos sin embargo es evidente que a pesar de los riesgos que provoca esta crisis ambiental y la amenaza que supone para la humanidad es un conjunto nos está abordando con la urgencia y la importancia de vida bien pasemos entonces a hablar de estas actividades antropogénicas que han ido menguando la salud de nuestro planeta en primer lugar hablaremos del crecimiento de la población mundial el cual viene de la mano obviamente de una mayor necesidad de recursos ya que desde los años 50 la población mundial se ha triplicado igualmente la perpetuación de nuestro modelo de desarrollo económico y su acelerado crecimiento ha provocado impactos en nuestro planeta que han mermado los recursos naturales que nos ofrece la tierra precisamente para seguir con este desarrollo y por último la imparable urbanización supone el aumento de la contaminación principalmente la contaminación atmosférica bien actualmente debido a los factores expuestos hasta este momento existen diversos problemas ambientales que afectan a todo el mundo bien en primer lugar hablaremos de el cambio climático ya que es una de las amenazas más importantes de nuestro tiempo ya que el alcance es global y se presenta como un desafío real de el siglo 21 en este sentido la onu calcula que en los últimos 130 años se ha aumentado al menos en un grado las temperaturas medias anuales esta cifra puede parecer pequeña pero sin embargo supone ya una gran amenaza para el planeta y para la vida de todos los seres que lo habitan bien entonces qué genera el cambio climático el cambio climático genera esencialmente el aumento de las temperaturas que se traduce en múltiples consecuencias como por ejemplo puede ser el de hielo de los polos o las sequías severas los fenómenos meteorológicos extremos como puede ser las olas de calor extremas o las gotas frías todo ello además del impacto ambiental incide sobre las personas y esencialmente sobre las mujeres los niños las personas con discapacidad o los pueblos indígenas entre otros todo esto también genera una serie de consecuencias como por ejemplo que no que tendremos menos tierras para cultivar menos alimento y de menor calidad nuestras vidas están y se verán amenazadas por fenómenos climáticos extremos y afecta y afectará a nuestro a nuestra economía y nuestra gobernanza bien ahora hablemos de la contaminación atmosférica la contaminación del aire tanto exterior como interior procede principalmente de la actividad industrial del sistema de desarrollo económico de los vehículos a motor de gasolina y diésel y de fenómenos naturales como pueden ser las tormentas de arena consecuentemente la contaminación atmosférica es una de las principales causas de enfermedades y muertes como el cáncer de pulmón o enfermedades cardiovasculares actualmente este problema ambiental provoca alrededor de 7 millones de muertes anuales y la OMS determina que el 99% de la población respira aire contaminado bien sigamos con la degradación de la tierra ya que también es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad esta es causada por diferentes fuerzas como los fenómenos meteorológicos extremos como puede ser la sequía o la actividad humana por ejemplo la masiva urbanización y las grandes deforestaciones también han empeorado el estado de la tierra dejando a su paso consecuencias que todos conocemos como la disminución de la de la producción agrícola o la desertificación bien respecto a la pérdida de la biodiversidad global según los últimos datos publicados por la organización de las naciones unidas las especies vegetales y los animales están desapareciendo a un ritmo alarmante la pérdida de biodiversidad afecta directamente al medio ambiente lo que termina también afectando al ser humano y a nuestra salud esta es provocada esencialmente por el uso de la tierra con diversos fines como la deforestación o la producción de alimento pero también es provocada por la masiva urbanización por la sobrepesca por la sobrecaza o por el cambio climático y la contaminación de los entornos naturales finalmente cabe hablar de la contaminación marina y la acidificación los océanos constituyen el 70% de la superficie terrestre y el 97% del agua total del planeta por ello en estos ecosistemas viven miles de especies animales vegetales bacterias y otros microorganismos sin embargo cada vez es mayor la contaminación a la que se enfrentan estas grandes acumulaciones de agua la contaminación marina es producida esencialmente por actividades humanas y sus consecuencias puede tener efectos devastadores como puede ser el proceso de eutrofización que reduce la calidad del agua blanquea los corales y produce una mayor debilidad en las en las estructuras calcáreas de los crustáceos moluscos y otros microorganismos según la comisión europea ya se han acumulado más de 150 millones de toneladas de plástico en los océanos y cada año se suman entre 4,6 y 12,7 millones de toneladas igualmente se calcula de que de aquí a 2040 podrían triplicarse estas cifras de forma que habría 50 kilos de plástico por cada metro de costa en todo el mundo bien ahora veamos algunos de los casos mayor más llamativos sobre estos problemas ambientales así en áfrica el caso más preocupante es el de somalia pues sufre una devastadora sequía de más de dos años y que ya ha causado consecuencias terribles para el ambiente y para su población el efecto de la sequía junto con los conflictos que somalia ya padece han provocado ya el desplazamiento interno de más de 2,6 millones de personas en el continente americano las miradas están puestas en la amazonía conocida como el pulmón de planeta ya que alberga el 12 por ciento de los bosques mundiales y desde 1970 esta área geográfica ha perdido una superficie de bosque de 185 acres a causa de la deforestación y la degradación bien para frenar este problema los esfuerzos se centran precisamente en detener esta deforestación ya que tiene múltiples consecuencias negativas como puede ser un impacto obvio en la biodiversidad un aumento del cambio climático y pone en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas que habitan estas zonas con respecto a la antártida y al océano antártico su mayor amenaza es el cambio climático pero también se ven perjudicados por ejemplo por el turismo por la pesca comercial y por la creciente presencia humana la temperatura de la región ha aumentado tres grados estos últimos años produciendo consecuencias indeseables como el deshielo de 2.700 millones toneladas de hielo lo que provocó consecuentemente un aumento de 8 milímetros del nivel del mar en cuanto a oceanía se destaca que debido a esta acelerada subida del nivel del mar los pequeños estados insulares de baja altitud de la región como el caso de tuvalu o vanuatu están convirtiéndose en lugares inhabitables y en ocasiones pueden llegar a desaparecer dichas circunstancias afectan obviamente a la población que habita estas zonas y a su seguridad bienestar y derechos humanos bien finalmente en la región de eurasia vemos que la temperatura ha aumentado al menos dos grados desde 1950 lo que ha producido fuertes olas de calor sequías incendios forestales la subida del nivel del mar y la erosión de las costas así el cambio climático en la región está afectando no sólo al ambiente sino a la economía y a la salud de los ciudadanos entonces después de haber aprendido sobre los principales problemas ambientales que enfrentamos en la actualidad nos vemos en el próximo módulo dedicado a los derechos humanos y el ambiente y y y y y y Gracias.